Como esta gente mostrando personas en directo Soy mi amigo Brian Esta vez con suscriptores chidos Chidores, mañana va a ser un gran día Porque dos, dos, dos Jugadores buenos, buenos para jugar este juego Se van a enfrentar Yo vs Brian Si no conocen a Brian A los que sonemos aquí Pues se llama Brian Rangel Y también hacen videos en directo A veces, no se Así que Vayan a su canal Y esto se va a decir Quien es el mejor mañana mismo Mañana se decide Quien gana Ok Y subo Vamos a ver Quien más empezamos Solo voy a comprar Una de estas Al cual es la máscara de aquí O vamos a jugar Sobre cual mapa será de cual rastro Mira Brian, este va a ser mi soldado Mi primer soldado Un chilito Es que este va a ser mi mejor aliado Una yena Súo 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 ahhhhhhh se hace mucho ahhh ahhh uhhh lo maté pero lo mató mi venganza la venganza es tu por mañana se usira este gran batalla quien se me ocurre Bryan o Joe hmm no 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 amigo no Venganza, bitch. 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 está claro que le voy a ganar a Moise no, Ryan, le voy a ganar para qué, para qué, Ryan le voy a ganar, Ryan ok, Ryan, Ryan Ryan, está claro que yo voy a ganar está más que claro, Ryan está más claro que el agua, Ryan Brian no me creo el mejor, soy el mejor ah 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 Ok, 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 Brian Te voy a explicar algo que jamás he dicho alguien Gracias por ver el vídeo ¡Oh, jebrín! 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no. No, no. No. No, no. 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 Vamos a ver cuál tiene más gasolina Este tiene menos gasolina Nos vamos en búsqueda de personas para cazar Vamos a descansar Sí, yo sí me parqueo Mira, justo ahora que yo buscaba me pelear Lo voy a alertar antes de matarlo Me gusta alertar a mis víctimas antes de matar Mira, mira qué fake, mira Uh, uh, mira qué pro Uh, mira cómo eres tú Uh, 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 mira, lo voy a matar Si lo mato con este shotgun soy un pro No manches A veces me sorprendo de los shells que son aquí Preto para que se te quite de meterte con un pro conmigo Bueno, ahorita no hay tiempo para matarlo Se va pegando, se va pegando Uy, son muchos, son muchos A ver, pones el primero que voy a atacar Vamos, vamos, vamos Me voy a tomar aquí No, no, antes de seguir toqué con mi vida Uh, me cubrí, me cubrí, me cubrí ¿Quién se atreve a dispararme? Es que el problema es que no lo veo Ese es el pedo que no lo puedo ver Mira, estaba hasta allá Maldita tienda, sniper A sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir Ves, me voy a matar Te 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 voy a matar